5, 4, 3, 2, 1 Bronco, la mítica banda del género grupero, celebró sus 45 años de trayectoria con una gira que incluyó a El Salvador. Los intérpretes de Mujer de Piedra, Oro, Estoy a Punto, Dos Mujeres, Un Camino, entre otros éxitos, se presentaron en el Estadio Cusquetlán, que a pesar de la lluvia, puso a cantar y bailar a todos los salvadoreños. Liderados por Guadalupe Esparza, la agrupación creada en 1979 en Apocada, Nuevo León, en México, es una de las bandas más legendarias de ese país. Bronco anunció que donaría dos dólares por cada boleto comprado, para ayudar a los damnificados por las recientes lluvias que afectaron a El Salvador. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Estoy segura que todo lo que ha amado! ¡Gracias!